Hola mis corazones yo soy Marisol y hoy les traigo estas ideas para combinar ropa linda de moda No se lo pierdan Y acá les traigo estas combinaciones de ropa super linda Acá vemos esta bolsita muy primaveral con blusitas tipo tops, faldas mascadas, zapatitos tipo sandalia, shorts, zapatos con punta cuadrada Colores muy frescos y juveniles La mezclilla es una prenda que siempre nos va a hacer falta en nuestro guarda ropa Así como blusas en color blanco También el rosa es un color importante para combinarse Así como el color negro Acá vemos como esta combinado con bolso negro Y unos zapatitos en color negro La chamarra de piel Otro indispensable para esta temporada En la que todavía estamos viendo Ropa con efecto piel Las gabardinas Que harán elevar nuestro look Estas ideas que les traigo Muchas vienen con sneakers A pesar de que la ropa No es tan informal como esta Que es una faldita De tul Con un crop top Esta blusita tipo corsé Es otro elemento muy en tendencia Espero que estas ideas Les estén gustando No olviden suscribirse Y comentarme cualquier cosita Acá abajito En los comentarios De que les gustaría Que hiciera más videos Sobre qué tipo de outfits O ropa Los sombreros también Otro elemento indispensable Gracias por ver Besitos Adiós Adiós Y Adiós Gracias.